Momento de entrevista en la mañana de siete o nueve y más, hoy te presentamos Poder Más. Poder Más, incrementa el rendimiento físico, mental y la memoria, disminuye el cansancio y la fatiga, afrodisíaco. Poder Más, de laboratorio Dacnos, en farmacias y droguerías, distribuye herbolistería Rebra. Y pasando ya casi la mitad del año, hay que renovar las energías o bien buscar un suplemento que nos ayude a mantener el mismo ritmo con el que venimos. Por eso, vamos a conocer los beneficios que nos ofrece Poder Más. Hoy nos visita, como cada lunes, la doctora Nora Estigma, matrícula profesional 1483. Doctora, buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Un placer. Muy bien. ¿Cómo es, doctora? Muy bien acá en Jujuy. Todo bien. Bueno, necesitamos un suplemento dietario e inteligente que nos prepare, un entrenamiento que nos prepare para la vida, porque el estrés agota las defensas. También nos sentimos cansados, agotados, no podemos asociar las ideas, la memoria nos falla. Es decir, algo que nosotros podamos contrarrestar todo el efecto negativo que tiene el estrés, porque también desarrolla enfermedades, gastritis para las personas que tienen presión alta, diabetes. Es decir, que es importante un entrenamiento para la vida. ¿Cómo hacer para preparar nuestro cuerpo para que no nos influya negativamente el estrés? Bueno, hay dos suplementos dietarios. Uno, es justamente para relajarnos, para que no nos duela la parte cervical, la columna por la tensión muscular. Y para ello, acuérdense que tienen Sedanat a base de teanina, un aminoácido del té verde, valeriana y pasionaria, que son hierbas usadas por los caciques en la antigüedad para tranquilizar y para combatir el estrés y relajarnos y despertar la mente y la memoria. Entonces, lo asociamos al, como ya dijo el spot, al Poder Más. Poder Más es un suplemento dietario inteligente que tiene guaraná, ginseng, zinc, porque yo dije que agota las defensas, sobre todo en esta época del frío. El zinc mejora las defensas, también ayuda al frío. Y tiene el guaraná que tiene cafeína. La cafeína no es igual esta cafeína a la del café. Si nosotros nos queremos despertar, usamos una tacita de café. Pero la cafeína de este guaraná está asociada, acomplejada con otros principios activos, flavonoides, tiene saponina, tiene tanino, que hacen que esta cafeína se libere más lentamente y actúe por más tiempo. A los 45 minutos, entonces, va a unos receptores que se llama adenosínico. Esta cafeína se libera lentamente, actúa por más tiempo, despierta la memoria, aumenta el estado de alerta y nos disminuye la fatiga. Porque la fatiga es lo que nos condiciona el rendimiento. Y nosotros necesitamos reponer las energías que vamos gastando. Que, por cierto, cuando nosotros tenemos estrés, gastamos mayor cantidad de energía, nos sentimos cansados, con falta de deseo sexual, entonces necesitamos un suplemento que reponga esa energía rápidamente la que vamos gastando por el estrés. Entonces, eso lo asocia esta cafeína, que es lo que hace asociar a estos taninos, que disminuye la fatiga. Es decir, que con el músculo, cuando se cansa, entra agua al músculo y se produce un pH ácido, es decir, el ácido láctico. Esto produce la fatiga. Tenemos que disminuir la fatiga para que mejore el rendimiento, tanto físico como mental. Las mejores marcas y todo se producen. Perfecto. Doctora, en las farmacias de aquí, de Jujuy, también ya están disponibles todos los productos de laboratorios Dagnos. Si no, basta con que uno lo demande a su farmacéutico para que haga el contacto también con las distribuidoras. Sí. Por eso, acuérdense, que se danar y poder más. Poder más mejora la memoria, la capacidad física, disminuye la fatiga. Para los deportistas, para las personas que ejercitan también la memoria, la parte mental. Y acuérdense, le mando un saludito a todas las farmacias de Jujuy, en la Avenida Éxodo al 200, en la Alvear, en la San Martín al 200, en la Peatonal Belgrano y en San Pedro de Jujuy, en Perico, en la calle Belgrano y en San Pedro de Jujuy, en la calle Halverdi. Y todas las farmacias que trabajan con Suiza y por Pará. La consulta también tiene en la página de Facebook del laboratorio. Doctora, tenemos que hacer los títulos. Gracias por su visita. Le esperamos la semana que viene. Bueno, un placer. Gracias, doctora. Se los dije. Llegamos a las y media. Títulos principales.